Es increíble. Al final esos malditos bastardos se salieron con la suya. Acusarme de robo a mí. De ser un vulgar ladrón a mí. ¡Imbéciles! Tenían mucha prisa por sacarme de la escuela de artes plásticas y lo consiguieron a la mala. Desde que la política se filtró en las universidades, todo se fue a la mierda. Esa partida de ignorantes no les interesa la cultura. Por supuesto que no. Solo querían mi cabeza. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Lo consiguieron! Por ahora. No soportaron que me dieran el cargo de director. ¿Cómo te atreves al darle el cargo a ese arrogante? Él no sabe nada de lo que necesita la escuela. Es solamente un pintor de brocha gorda con ínfulas. Me dan lástima. Ya quisieran tener la mitad de la preparación académica que tengo yo. Sobre todo el infeliz de Ignacio Asunzolo. Se llena la boca diciendo que él estudió en la Universidad de Bellas Artes en París y al igual que el resto de los muralistas tiene un furor desmedido por el nacionalismo. No es más que otro escultor con hambre de cargos públicos. Llevo encerrado casi cuatro meses aquí. Mis amigos me dicen que aguante un poco más. Que han demostrado que no tuve nada que ver en la pérdida de los grabados de Durero y de Reni, pero que ya están haciendo presión a la justicia, que es cuestión de semanas para que quede en libertad. Claro, para ellos es muy fácil decirlo. Ellos pueden ir a donde quieran, respirar aire limpio y seguir con sus vidas. En cambio yo, tengo que estar encerrado en este agujero la mayor parte del día con unas cuantas salidas al patio para tomar el sol. Por fortuna me queda esto. Gracias a él no he perdido la cordura. Otro en mi lugar ya se hubiera cortado las venas, pero eso jamás. No pienso darles el gusto a esos malditos que me encerraron en este cuchitril. Mi venganza va a ser cuando salga de aquí libre de toda culpa y restregárselos a la cara. ¡Miren, imbéciles! A pesar de toda la mierda que me arrojaron a la cara, no pudieron acabar conmigo. Su rabia y su frustración va a pagar con creces el mal trago que me hicieron pasar. Lo malo es que tendré que empezar desde cero. He quedado casi en la ruina. Todo mi capital se ha ido a empagar a los abogados, en los honorarios de los que están llevando mi caso. He tenido que hipotecar mi casa y mi estudio que está en Puente de Alvarado. En fin, algo se me ocurrirá. Ah, pero eso sí, aunque se arrodillen en la universidad autónoma para que agarren mi cargo como director, por mí pueden metérselo por el culo. Yo no pienso regresar a ese nido de víboras. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Emanuel Ocauri? Actor de esta obra de Solo en el Desierto. Solo en el Desierto. Este no es un cuchitril. Está bien bonito. Es parte de la imaginación. No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Oye, queremos invitar también al productor o director y dramaturgo, por supuesto, Vicente Ferrer, que está aquí con nosotros, que te veía con muchísima, pero mucha tensión. No parpadeaba para ver si lo estabas haciendo bien o mal. Vicente, mucho gusto. Gracias por estar aquí en La Voz de la Ciudad. No, al contrario, Juan, pues muchas gracias. Pues es la segunda vez que estoy en este espacio, que es muy grande. Para mí antes había estado, pero como actor, en Hotel Juárez. Y ahora pues vengo en la faceta de dramaturgo y de director de Solo en el Desierto. Oye, platícale rápidamente al público de qué se trata la obra. Vimos un fragmento también muy fuerte. Muy fuerte. Hay niños a esta hora de la tarde. Bueno, ven cosas peores en las redes sociales. No, pero es lo que tratamos de evitar. Papás, por favor, no dejen ver a los chamacos en redes sociales hasta cierta hora, porque es que es cierto. Fíjate que yo soy un amante de que... Digo, es parte de la obra, ¿verdad? Pero pues yo sé que ahorita hay chamacos, ¿no? A ver, chamacos, ¿no? Eso no se hace. Eso no se hace. No se dice. No, pero es muy importante, ¿no? Digo, es el talento, ¿no? El don que tiene cada uno de los actores. Y me parece increíble. La obra, ¿no?, que tiene un sustento histórico, ¿de qué trata para que el público vaya a ver solo en el desierto? Pues básicamente en esta obra es un pequeño gran homenaje que le hacemos a un extraordinario pintor de Manuel Rodríguez Lozano, que fue pintor y muralista mexicano, que tuvo mucho auge en los años 20, 30 y 40 aproximadamente. Y pues como lo habrán podido constatar en este momento, era una persona muy apasionada, muy agarrida, defendía sus ideales a capa y espada. Y precisamente eso le costó en cierta manera pues ser segregado del movimiento muralista. Cuando se dio el movimiento muralista en México, pues los más máximos representantes del movimiento como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, pues glorificaban mucho la Revolución Mexicana, lo consideraban lo mejor que le había pasado al país. Y en el caso particular de Manuel Rodríguez Lozano, él estaba totalmente en contra de que se glorificara la Revolución Mexicana. Lo consideró un derramamiento de sangre inútil que nunca debió de haber ocurrido y que la gente más pobre fue utilizada como carne de cañón para los intereses de cada uno de los caudillos que estuvo en su momento, como Zapata, Villa Carranza, entre otros. Y al negarse por completo apoyar esta premisa de glorificar la Revolución Mexicana, pues Manuel es segregado del movimiento moralista y es condenado de cierta manera al anonimato. Es correcto, porque, digo, el nombre, vemos sus obras, que ahí justo las estamos viendo, ¿no? Sí, de hecho, esta es La Piedad en el Desierto. Exactamente, lo conocemos muy poco, pero bueno, es interesante para ir a ver esta obra, para conocer un poco más del trabajo que hizo este muralista mexicano y que cada uno en su época y en su tiempo, es decir, hoy también cada uno tiene un pensamiento lógico, personal, la opinión, ¿no? ¿Se parece el actor, se parece Manuel a Rodríguez Lozano? Nada, 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 nada. Y quizá un poco en lo rebelde. En lo rebelde. Que da de cumplir sus metas, pero no, tenemos cosas muy distintas y es interesante. El papel, ¿te gusta interpretarlo? Claro, es un personaje, sobre todo darle vida a un personaje histórico es bastante rico, ¿no? Y sobre todo llevar cultura a la gente y que conozcan de algún modo la historia de México a través de sus pinturas, de sus personajes. Claro, lo que aprendemos aquí, ¿verdad? ¿Dónde los pueden ver? ¿En qué horarios? ¿Dónde compro los boletos para irlos a ver? ¿Es un monólogo? Es un monólogo. Es un monólogo. Es un monólogo y estoy acompañado de otro compañero. André Caballero, que hace un personaje muy particular dentro de la puesta en escena. Es una sombra, es un fantasma que va acompañando a Manuel en las diversas etapas que va contando de su vida y que va tomando diferentes personalidades. Por citar algunos ejemplos, Antonieta Rivas Mercado, que fue una entrañable amiga de Manuel Rodríguez Lozano, con la que mantuvo una relación muy, muy, muy íntima. Carmen Mondragón, que fue la primera esposa de Manuel Rodríguez Lozano, con la que tuvo una relación muy intensa, muy fuerte, que es lo que tocamos en los primeros pasajes de la obra. Y así sucesivamente va tomando diferentes personalidades esta sombra y va acompañando a Manuel en todo su recorrido onírico, recordando los pasajes más importantes de su vida. No, maravilloso, ¿verdad? Imagínase, él ya lo estudió como en cuatro o cinco libros y para que nos lo presenten justo en esta obra, pues ya nos ahorró leer esos cinco o diez libros, ¿no? Pero qué bueno. Muchísimas gracias por este conocimiento. Gracias. ¿Cuántos son las fechas? ¿Teatro Varsovia? Estamos en el Teatro Varsovia, en la calle de Varsovia número 9, muy cerca del Ángel de la Independencia. Pues todo se conecta de una manera maravillosa porque precisamente el Ángel de la Independencia fue construido por Antonio Rivas Mercado, el padre de Antonieta Rivas Mercado. Entonces todo se va ligando de una manera muy particular. Pues pueden llegar a través del Metrobús. El Metro creo que está un poquito más retirado, pero el Metrobús es como el medio ideal para poder hacer un recorrido por toda esta ruta histórica. Estamos el mes de julio, arrancamos hace poco temporada, estamos el mes de julio, los martes a las ocho de la noche y el mes de agosto cambiamos de día, nos vamos a los miércoles, pero en el mismo horario, ocho de la noche. Ok. Julio, los martes a las ocho de la noche, agosto, miércoles, ocho de la noche. Septiembre, jueves. Está bien, ¿no, verdad? Pero habrá, y así habrá, así habrá. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Gracias, gracias. No, el gusto es mío, Vicente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No perdías detalle, ¿eh? Estaba aquí Emanuel, aquí, haciendo el casting, casi contigo, ¿no? Sí. Pero no perdías detalle. No, es un personaje que me dio emocionado. Sí, es un personaje que quiero muchísimo, que me identifico mucho, Manuel Rodríguez Lozano, por defender tan férreamente sus convicciones y pues esta es mi manera de hacerle un pequeño gran homenaje a él y pues de brindarle el justo reconcimiento que en vida, pues no, desafortunadamente no lo recibe. Claro, por supuesto, tenemos que hablar entonces del movimiento que está surgiendo hoy en México, ¿no? No, no es cierto. Mejor vayan a ver la obra, vayan a ver la obra. Julio, todo julio, los martes a las 8 de la noche, Teatro Varsovia. Teatro Varsovia, exactamente. Ahí, mire, pues cerquita del ángel de la independencia, ¿verdad? Emanuel, Vicente, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, 8.3 Televisión Abierta y vaya al teatro. Soy Juan Barragán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!